Tenemos una jornada especial esta noche y quisiera para entrar en esta parte de ocuparnos en esa afirmación que Dios quiere traer a nuestras vidas Quisiera antes de mirar un encuentro divino que Jesús tuvo con una mujer que escucháramos del corazón de Dios esta palabra Y es una palabra para todas las mujeres que hoy están visitándonos por primera vez ¿Cuántas nos están acompañando por primera vez? Levante su mano, que bien veo sus manos La bendición de Dios sea sobre ustedes, han sido invitadas al mejor lugar y Dios las atrae con cuerdas de amor Porque Él va a cambiar en sus vidas muchas cosas que no alcanzamos a imaginar Dice Isaías capítulo 40 Consolaos, consolaos pueblo mío dice vuestro Dios Hemos podido saber que la consolación es sencillamente cuando Dios te da mejores noticias acerca de lo que te ha pasado Sin importar que tan difíciles sean las situaciones que estemos viviendo Cuando Dios da esta palabra para consolarnos Sencillamente nos está preparando para que escuchemos mejores noticias Quizás las preguntas son muchas Y por qué, por qué, por qué a mí, por qué ahora Y sin embargo pareciera que Dios no se va a ocupar inicialmente en dar respuesta directa a una pregunta así Porque lo que está pasando obedece a cosas que son más grandes que nuestra comprensión Al contrario de querer hacernos entender cosas difíciles en un principio Él nos dice algo, Él llama nuestra atención para decir reciban mejores noticias Si dolió lo que pasó, fue difícil, no lo esperaban Y hay quien pudiera pensar si se merecía o no Sin embargo pareciera que el Señor no se va a ocupar de eso al comienzo Él luego te enseñará y te mostrará Pero para atraerte con cuerdas de amor Lo primero que Él dice es Recibe mejores noticias Porque aunque no entiendas lo que pasó Yo soy el Dios Todopoderoso que hago esta promesa Yo restauro lo que pasó Y Él lo hace Así que querida, bienvenida Qué bueno que estás aquí Porque Dios nos ha traído a todas para conversar con nosotras A firmarnos y nos hace acompañar de hombres preciosos que nos acompañan en esta administración Quisiera ponerme de acuerdo con todos en esta casa Para que declaremos estas palabras si estás de acuerdo Espíritu Santo Espíritu Santo En esta noche te pedimos que nos ayudes con nuestros pensamientos Con nuestros sentimientos Con nuestras emociones Ordénalos para que nuestros caminos sean transformados Ayúdanos para creer Establecenos para cambiar Y glorifica a Cristo en nuestra vida Gracias Espíritu Santo Amén Bien Ya estando de acuerdo Bajo la dirección del Espíritu Entonces hablemos de nuestro tiempo precioso El encuentro que la palabra señala en el Evangelio de Juan Capítulo número 4 Que es un encuentro que es conocido por muchos Quizá para alguien hoy sea nuevo Así que por causa de esa persona Quisiéramos hacer la reseña En la lectura de esta palabra Dice que Jesús está con sus discípulos Va de camino Está haciendo la obra Está haciendo la tarea Encomendada por el Padre Y algo que señala la Escritura puntualmente Leyendo en la versión Reina Valera Dice Y le era necesario pasar por Samaria Hay tantas cosas en Dios Que son necesarias Alguien pudiera pensar Que no Para que ir Para que estar allá Pero Dios dice Es necesario Es necesario Porque para ser afirmadas Para ser establecidas Para ser levantadas Que es el amor de Dios Para nosotros Es necesario Y es necesario Estar en lugares puntuales Este es un lugar puntual Y por todo el que pueda Escuchar esta palabra En el momento que la escuche En el lugar donde la escuche Es un Le era necesario estar ahí Para poder oír Para poder saber Para poder entender Y en ese le era necesario Dice que Jesús Entonces va Por ese camino Viene A un lugar Es un pozo Donde deben sacar el agua Para tomar Y dice que Él estaba cansado del camino Jesús Se muestra para nosotros Como un hombre Y estando cansado del camino Quiso sentarse en aquel lugar Para descansar Y viene una mujer A esa hora Sabe que hay encuentros divinos ¿Verdad? Hay encuentros que Sencillamente van a suceder Nosotros no los pensamos Nosotros no los planeamos Y me gusta pensar En todas las cosas Sobre las que Nuestro amado Dios Se ocupa Sabe que Él se anticipa Hay cosas que ni siquiera Tenemos idea Que van a pasarnos Más tarde Mañana En el mes que comienza Y por cosas Que estén pasando hoy O que hayan pasado ayer Dios se anticipa Y hace Prepara Eventos Detalles Venía mencionando A la pastora Marlene Y su esposo Que ayer tuvimos Un contratiempo Con el tema Del vuelo De venida Para acá Estábamos Atendiendo temas De la iglesia Y bueno Tuvimos esta semana La partida A la eternidad De un hombre Precioso en Dios Una familia pastoral Una iglesia Y estuvimos Atendiendo esto Así que nos Ocupamos tanto Que en nuestra Conversación Acerca de la agenda Teníamos la idea De que íbamos A estar aquí Yo tenía claro Que era el viernes Y el viernes Y el viernes Y aunque nos dieron La fecha Nosotros dijimos Viernes No le ha pasado Que a usted le dan La fecha Y sin embargo Se queda con el día Y no logra Como revisar Esa parte En fin Nos pasó Y estaba ayer Preparándome Para venir Y bueno Este es un tema De chicas No un tema De damas Yo dije Bueno voy a ir Aprovecho la peluquería Y voy Que me arreglen Y todo Para estar allá Con ellas Y estoy En pleno ejercicio De efectos especiales Cuando llega mi hija Corriendo Dice Mamá ¿Qué pasó? Tú debías viajar Hoy a las nueve De la mañana Y yo ¿Qué? Es esos días Que tú dices ¿Y ahora? No era posible Salir corriendo Del salón No existía La posibilidad De tener Una maleta En la mano Y correr Al aeropuerto Porque me enteré Cuando ya el vuelo Había pasado Te puedo imaginar Eso Pero Dios Que es tan bueno Resulta que Esta reserva En días anteriores La aerolínea Había dicho Tenemos que hacerle Un cambio En el regreso De esta reservación Ya no saldrá Esta hora Si no saldrá A otra hora Hablando del sábado Y eso quedó así Pareciera algo sencillo Algo tonto O algo cotidiano Tal vez Y sin embargo Ante esto Que el Señor Si sabía Que iba a pasar Salimos corriendo Bueno Mi hija Realmente Yo estaba En circunstancia Recuerda No podía salir Corriendo Ella salió Corriendo A la aerolínea La oficina principal Estuvo allá Por tres horas Eso es todo un tema Porque estaban cancelando Vuelos a Venezuela Y eso estaba El sistema colapsado Sin embargo Ella fue Y estuvo allá Yo necesito Llegar a la oficina Nuevamente Con una respuesta Y en toda esa gestión ¿Sabe qué pasó? Por causa de que La agencia Había hecho un cambio Para el regreso Lo que nos pasó El día de ayer Abrió el compás Para que la aerolínea Reconociera Tienen la oportunidad Hay una nueva reserva Y lo que era Un costo Por penalidad Y por no usar El tiquete Y no haber Volado El día de ayer Sencillamente La aerolínea Dijo Como nosotros Hicimos un primer Movimiento Ustedes no están Obligados A pagar Absolutamente Nada Y uno dice Pero bueno Qué suerte Bueno si usted Quiere llamarlo Suerte Pues qué suerte Pero a mí me gusta Ver a Dios Detrás de todo eso Cómo se anticipa Cómo se anticipa Cómo hace provisiones Entonces déjame decirte Hay muchas cosas En nuestra vida Que ya están Anticipadas Por Él Y aun cuando No podamos Entender Porque Una pregunta Para mujeres ¿A cuántas les gustan Las cosas ideales? El vestido ideal El peinado ideal El maquillaje ideal La casa ideal Y bueno Si son relaciones El hombre ideal Bueno y para las que ya Líneas maternales Los hijos ideales Y cuando ya Van creciendo Las carreras ideales Los matrimonios ideales Y la pregunta Al final De todas las cosas ¿Cuántas de las cosas ideales Que pensaste Pasaron? Eso nos ayuda A tener Un poco De equilibrio En nuestra realidad Hay cosas Que nosotros Consideramos Ideales Pero no van A pasar así Porque hay cosas Que están En el diseño De Dios Que no siendo Nuestros ideales Superan Lo que hemos Pensado Por eso Son buenas Noticias Por eso Dios Dice Yo restauro Lo que pasó Yo me anticipo Esta mujer Tenía una cita Divina Y no lo sabía Ella tenía Lo cotidiano De un día Ir a traer agua Y dice En esta Narrativa Que ella Sale Para encontrarse Allí Sale al mediodía Con el calor Propio De la hora Y dice Que esta mujer Está allí Y Jesús Está sentado Así que Jesús Sencillamente Le dice Dame de beber Los discípulos No están presentes Se fueron A traer comida Y la mujer Se sorprende Y empieza Un diálogo Con el Señor Para decirle Pero como Tú eres judío Me estás pidiendo Agua Esto está Fuera de protocolo ¿Cómo sucede eso? Y sin embargo El Señor Jesús Verso 10 Dice Si tú conocieras El don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva La mujer Le dice No Entiendo Porque nosotras Somos de mirada Rápida Que yo le pida Agua Pero usted no tiene Con qué sacarla ¿Cómo me dice eso? Jesús sigue Conversando con ella Para decirle Mire Es que lo que pasa Es que cualquiera Que beba De esta agua Hoy Tendrá que volver Mañana Porque es necesario Tomar agua Para el cuerpo Pero El agua Que yo tengo Tiene un poder Tan extraordinario Que el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será En Él Una fuente De agua Que salte Para vida Eterna Palabras Conversaciones De una altura Extraordinaria Y esta mujer Solo va por agua Sabe que nosotros A veces Creemos que en la vida Solo vamos Por algo cotidiano Tal vez alguien Vino hoy Invitado Pensando Bueno pues Alguien me invitó Hagamos algo Diferente No sé Pues voy Como por La persona Que me ha invitado Pero no sé Cotidiano Pero al estar aquí Has estado Escuchando una voz Y una palabra Que está Llenando el corazón Porque lo cotidiano Siempre tendrá sed Pero cuando te encuentras Con el dador De la vida La sed que tienes Terminará Y es tan intencional Que Dios Hable De una mujer Precisamente De una mujer Que tiene sed Siguiendo la historia Te encontrarás Con una mujer A la que el Señor Le dice Mira Ve y trae A tu marido Y ella Como que no Entiende bien Con quien está hablando Dice Yo no tengo Marido Pudiéramos tomar Más tiempo Para pensar ¿Por qué Una mujer Que sí Tiene marido Le dice A un hombre Que no lo tiene Creo que Esa respuesta Solo la conocemos Nosotras Caballeros Los caballeros Nos miran Pero Nosotras Podemos tener Muchas razones Pensando Acerca de Jesús Pensándolo Ya Después de haber Visto tantas cosas Se puede pensar En Jesús Como un hombre Tan transparente Tan limpio Que le habla A una mujer Que logra Impactarla Que la mira De una manera Diferente Porque no la miró Como la miraría Un hombre Le habló No como le hablaría Otro hombre Le propone Un tema De vida Que la lleva A ella A pensar En algo Más elevado Que todo Lo que hubiera Podido manejar Por eso Después De esa breve Conversación Cuando el Señor Le dice ¿Por qué no traes A tu marido? Ella dice No tengo No tengo Marido Y por lo que Había estado Viviendo Yo no estaría Muy lejos De pensar Que ella Consideró Que Jesús Podía ser Un candidato Porque cuando Se tiene Sed Queridas Y la sed No se sacia Se sigue Buscando Y se sigue Buscando Y se sigue Buscando Y era Lo que A ella Le estaba Pasando Ella buscó Y buscó Y buscó Y buscó Y buscó Y todavía Así que cuando El Señor Le dice Trájelo Ella dice No tengo No la imagines Como una mujer Con movimientos Extraños Solo imagínala Como la mujer Que está siendo Confrontada Con una necesidad De la que No puede hablar Con nadie Porque ¿Qué mujer Pudiera hablar Acerca de esta sed Después De estos Intentos Que se convierten En intentos Fallidos Con quien Conversar Acerca de lo que Se siente Más adentro A quien Decirle Que era Lo que Buscaba Y verse En esa Conversación La confronta Para tener Una realidad Y decir No tengo No tengo No tengo Hay mucha sed Aquí adentro No tengo Y con la sed Que no logra Ser saciada Están Los fracasos La frustración Porque Para las mujeres De hoy Para las mujeres Que estamos aquí Nuestras adolescentes Las más jóvenes Que no han tenido Estas experiencias Pues ellas Escuchan Para aprender Pero las mujeres Que sin que Tengan que ser Tantas Las experiencias Tal vez Una sola Saben Como se siente Cuando Has entrado En una relación Con unas Altas Expectativas Y no Hallaste Lo que buscabas El ideal No pasó Lo Precioso Lo que Enamora Lo que hace Soñar Lo que Encanta Lo que te hace Firmar El cheque En blanco De tu vida Cuando no Funciona Solo una mujer Que ha vivido Eso Sabe Como se Vive Por dentro Sabe Como se Siente Que En estos Términos Nuestros Que lo hayas Apostado Todo Y las manos Te queden Vacías Y esta Samaritana Es la mujer Que sigue Apostando Y sigue Perdiendo Y sigue Perdiendo Y sigue Perdiendo Perdemos De muchas Maneras Sabe No solamente Tiene que ver Con relaciones De pareja Hay quien Apuesta Por hijos Y pierde Hay quien Apuesta Por empresa Por salir Adelante Por economías Por trabajo Con la familia Y pierde Y queda Un vacío Y queda Un desazón Y como que No se sacia No se satisface Y las preguntas Empiezan Y para que De que ha servido De que ha valido Todo esto Y si por acaso Llegas a ver A otra persona Que esta mejor Que tu Entonces la frustración La sensación De vacío En las manos Se vuelve Amargura Se vuelve Queja Se vuelve Lamento Y en los casos Más difíciles Se vuelve Odio Cuando una mujer Está así Una mujer Puede estar Ya en ruinas Es un desierto Hay mucha sed Pero hay Esa declaración Era necesario Era necesario Y uno dice ¿Cómo así? ¿Era necesario Perder? ¿Era necesario Sufrir? ¿Era necesario Frustrarse? Y hay un momento En que Puede parecerte No la mejor Razón Pero un día Lo vas a entender Si era necesario Porque aunque Dios es Dios Y aunque Dios Te ame tanto Como lo hace Y aunque quiera Cambiarte la vida Como en realidad Lo quiere No va a invadirte No te va a imponer No te va a obligar Te buscará Una y otra vez Te llamará Una y otra vez Querrá Traerte Con cuerdas De amor Una y otra vez Hasta que lo puedas Entender Aquella mujer Pudo decir No tengo Y Jesús Afirma eso En ella Le dice Si en realidad No tienes Porque lo que Has tenido Realmente han sido Espejismos No era real Y aún lo que Ahora crees Tener Tampoco lo es Pero Era necesario Que yo viniera Era necesario Estar aquí Era necesario Encontrarme contigo A la mitad del día Cuando el sol Está en su fuerza Cuando La mujer Que sigue adelante Se expone A ese sol Para ir a buscar Agua Y Dios Que conoce Todas las veces Que ella salió A ese pozo Marcó Marcó el día En que debía Encontrarse Con Jesús Por eso Era necesario Por eso Finalmente Aunque Jesús Estuviera cansado Como hombre Se sentó En ese pozo Y cuando la vio Llegar Se alegró Para decirle Dame de beber Comencemos 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 esto Y fue el mejor Encuentro Que ella tuvo Porque a partir De allí No se encontraría Con el ideal De un hombre Que era lo que Ella buscaba Pero si se encontró Con el ideal De un Dios Todopoderoso Que la amaba Eso es lo que Necesitamos Porque cuando ya Hemos gastado Todos nuestros Esfuerzos Haciendo ensayos Lo último Que necesitamos Es un ensayo Más Ahora lo necesitamos A él Y esta mujer Es Afirmada De una manera Tan extraordinaria Porque cuando ella Le pregunta Y es una conversación Deja de ser Una conversación Que parece Que cada uno Está hablando De un tema Diferente Para Coincidir En el mejor Tema ¿Acaso eres tú El Mesías Al que estamos Esperando Y Jesús Con la mayor Sencillez Le dice Si yo soy Y uno dice Oh espera Espera Y los ángeles Y las trompetas Y todo el bombo De un encuentro Así Y el Señor dice ¿Y en serio Necesitas eso? Porque tú Me necesitas Es a mí Yo soy Y he venido A tu cotidianidad He venido A lo que pudiera ser Lo frustrante De tu vida Tener que salir Al mediodía Tener que estar aquí Pero ahora Yo llegué Y esto cambia Y la mujer Y la mujer Que hasta ese momento Se ocupó De saber Quién podía ser El hombre Para su vida Se convierte En la mujer Que habiendo Conocido Al Mesías Se olvida De su agenda Y sale corriendo A contarle A una ciudad Que el Mesías Estaba ahí No esperes Que la afirmación Sea con respecto A muchas cosas Ideales Nuestras Déjame decirte Que los ideales De Dios Son más perfectos Son más preciosos Son más elevados Gloria a Dios Y son los ideales Para los que Dios Te ha traído Esta tarde Esta será Una palabra Así de sencilla Pero así De poderosa Quiero preguntar Si en este lugar Hay alguna mujer Que hoy necesite A Jesús Ahora Quiero preguntar A las mujeres Que están presentes Porque Hemos recibido El amor de Jesús Estamos aquí Porque hemos creído En Él Y Él ha sido bueno Sin embargo Hay momentos En que Pudo ser Que por alguna razón Dejamos de tomar Agua fresca Por alguna situación Alguna experiencia De hecho Hasta por un descuido Por estar ocupadas Afanosas De una cosa y otra La fuente De agua viva Cesó Y volvió El afán Y volvió La soledad Y volvió La angustia Y lo pregunto Porque En mi tarea Pastoral He oído Eso Pastoral Mujeres 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 Que se alegraron Con el Señor De una manera Extraordinaria Pero en el Caminar Algo Algo Las hizo Soltar Y volvió Todo Lo que Ya se había Quisiera Quisiera hoy Tener cuidado Para dar esta Oportunidad A mujeres Que Hoy no se van A ocupar Del que dirán No lo hagas Este no es El escenario Para eso Pero si hay Alguna Por una Que hoy pueda Decir Señor Yo necesito Necesito Agua Otra vez Porque de alguna Manera Me descuide Y después De que sentía Que llenabas Mi corazón Volví a sentir La soledad Volví a sentir La tristeza Y hay momentos En que pienso Que tú amas A otros Más que a mí Que lo bueno Que les pasa A otros Era para ellos Para mí No hay nada Tan bueno Será que hay Alguna mujer Que tenga eso Bienvenida Porque Aquel que te dio Algo un día Está aquí Para volver A abrir Esa fuente Él restaura Lo que pasó Él conoce Mejor que nadie Por qué pasó Pero Él está aquí No para reprocharte Él está aquí Para decirte Volvamos Volvamos Porque Él te ama Te ama De verdad Nadie te amará Como Él Quieren Quieren Las demás Apoyarme Por favor Levántese Póngase de pie Extienda sus manos Hacia ellas Y si alguna Le costó pasar Por ti También va Esta oración Levantemos Nuestras manos Señor Aquí estamos Perdónanos Perdónanos Porque nos Descuidamos Perdónanos Porque El dolor El afán La ansiedad Quizá una novedad Un enamoramiento Alguien Extraño Que Nos impactó Nos impresionó Algo que pasó Nos impactó Nos impresionó Nos distrajo Y nos fuimos Nos alejamos Y la fuente De agua Dejó de brotar Señor Jesús Estamos aquí Y en este tiempo De afirmación Venimos Reconociendo Nuestra necesidad Señor Haz que vuelva A brotar El agua viva Porque ya Fuimos Y volvimos Y no hay Nadie Que nos Pueda dar Lo que tú Nos das Y no queremos Seguir ensayando No queremos Seguir lejos No queremos Seguir Equivocándonos Estamos aquí Señor Nuestro corazón Está en tus manos Otra vez Hoy declaro Señor Que mi vida Te pertenece Otra vez Hoy vuelvo A ti Señor Perdóname Por este Desamor Por este Descuido Perdóname 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 Han vuelto Aquellas situaciones Han vuelto Esas ansiedades Esas ansiedades Esas angustias Y hoy sé Que no tengo Por qué estar así Porque yo te tengo A ti Tú Tú viniste Por mí Y aunque me haya Descuidado Señor Tú me sigues Esperando Y aquí estás Me has traído Hoy para oír Esta palabra Y atraerme Nuevamente Con lazos De amor A consolarme Me quieres dar Mejores noticias De lo que me ha pasado Porque mientras fui Volví Sufrí Y fue duro Lo que viví Pero aquí estoy Señor Me has atraído Otra vez Oh Señor Haz Que el agua Vuelva a brotar Haz Señor Que vuelva A sentir Esa alegría Ese gozo Esa paz A saber Que estoy aquí Porque nunca Dejaste de amarme Nunca dejaste De amarme Señor Hoy Clamo a tu espíritu Para que me afirme En este amor Para no volver atrás Para no estar sola Para no vivir Sin ti Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Conoces nuestro corazón Llénanos este día De ti Señor Perdónanos Por nuestra Nuestra distancia Amén Ayúdanos Líbranos Porque el angustiador Viene siguiéndonos Señor Volvieron las cadenas Líbranos ahora Ten misericordia Otra vez Ten misericordia Otra vez Ten misericordia Otra vez Señor Y levanta Tus hijas En esta noche Señor Padre en el nombre De Jesús Tomamos la autoridad Que tú nos has dado Como iglesia Como pueblo Para aclamarte Por todas estas mujeres Que están aquí Las que están En el lugar De este recinto Señor Señor El enemigo No puede Arrebatarte Lo que es tuyo Hoy clamamos Señor Que el agua Vuelva a correr Que el agua Sea un manantial Que no se detenga Que las mujeres Sean restauradas Y si Los angustiadores Vienen siguiéndolas Nos levantamos Como iglesia Como pueblo Tomamos autoridad Y los atamos Los sometemos Les enmudecemos Ahora Y les lanzamos Al abismo Donde pertenecen Peleamos Por nuestras hermanas Peleamos Para que ellas Sean establecidas Otra vez Vestidas Nuevamente Para que haya Anillo en su mano Para que se haga Fiesta Por el que vuelve Por el que tú amas Mira Señor Cada una No sé Que les pasó Tú sí Levántalas Ayúdalas Haz que La carga Que vino sobre su hombro Sea quitada Y si alguna enfermedad Viene siguiéndolas Señor Sea reprendida Y echada Fuera En el nombre De Jesús Haya sanidad En medio De tu pueblo Señor Haya vigor Haya salud Señor Nosotros hoy Levantamos la bandera Porque tu palabra Dice que Tu bandera Sobre nosotros Es el amor Levantamos esa bandera En la vida De cada mujer Porque tú eres Nuestro Dios Tú eres Nuestro amado Tú estás con nosotros Y tu palabra Dice Que ninguna arma Forjada contra nosotros Prosperará Porque tú eres El que nos ha dado La victoria Y no es un juego Es una victoria real Gracias por recibirnos Ha borrado Ha limpiado Toda culpa Toda maldad Porque su amor Nos levanta Su amor Nos afirma Gracias Señor Gracias Padre Gracias Espíritu Santo En el nombre En el nombre de Jesús Damos gracias A Dios ¿Verdad? Que Dios Las bendiga Que Dios Les guarde Gracias